Soy parte de la vegetación Es normal pasar inadvertido Me parezco a los demás Soy yo quien distorsiona el trasluz En mí es una forma de arte Que otros también comparten Imito cada imperfección Recito, poeta en Nueva York Solo o en compañía de otros Variaciones, pruebas, hasta el nuevo error En cualquier lugar Entre burbujas Imito cada imperfección Repito, poeta en Nueva York Solo o en compañía de otros Soy parte de la vegetación No llamo nunca la atención Solo o en compañía de otros Pruebas, variación y error Pruebas, variación y error No llamo nunca la atención No llamo lo mucho Gracias.